Las imágenes que ustedes van a ver a continuación, uno diría, bueno, podría estar ocurriendo en cualquier otro aeropuerto del mundo. ¿Será que en todos los aeropuertos tratan así a los equipajes de los pasajeros? ¿Será que uno se explica ahora, ah, con razón mi maleta apareció rota, ¿no? Con razón reventada. Bueno, podría estar ocurriendo algo parecido a esto. Miren, miren lo que hace este hombre. Miren, miren lo que va a hacer. ¡Pum! Miren cómo tiran los equipajes. Miren eso. ¡Pum! O sea, lo lanza con tanta malicia como esperando reventar la maleta. Hombres absolutamente aburridos de su trabajo. Miren, patean, tiran una, tiran otra. Cómo sea, miren ustedes. Esto ha ocurrido en un aeropuerto de Australia. Repudiable accionar de despachantes al arrojar salvajemente el equipaje de los pasajeros. Los trabajadores del aeropuerto de Australia fueron duramente cuestionados en las redes luego de que este video, este video que están viendo se viralizara en TikTok. Dos de esos despachantes de equipaje, estos que estamos viendo, fueron despedidos luego de que se analizó las cámaras donde se los ve manipular la valija de los pasajeros en el aeropuerto de Melbourne, en Australia. El video que se viralizó en TikTok tiene más de 5 millones de reproducciones y también va a tener más todavía con los millones que suben después de difundirse en este programa y despertó la ira de los usuarios que en muchos casos denunciaron haber recibido ese maltrato en sus vuelos. Las imágenes como ustedes ven, miren, qué barbaridad, muestran a estos despachantes arrojando, pateando, golpeando el equipaje de los pasajeros en una cinta transportadora. Algunas valijas o paquetes fueron tirados con tanta violencia que cayeron del cinturón. Además se ve claramente un hombre riendo mientras otro revoloteaba con fuerza una bolsa para incorporarla a la cinta. Las imágenes del aeropuerto conmocionaron a los australianos y se preguntaron si sus pertenencias habrían corrido esa suerte. Y ha habido muchas manifestaciones a través de las redes. Algunos ciudadanos australianos decían, con razón mi equipaje me lo entregaron reventado. Con razón las cosas que tenía dentro de mi maleta estaban completamente destruidas. Claro, esta gente se divertía haciendo daño, violentando de esa manera todo ese equipaje. Y las críticas llegan desde diferentes partes del mundo. Equipajes tirados con tanto odio, tanta violencia. Dios mío, ¿qué le pasó por la cabeza a estos funcionarios en el aeropuerto de Melbourne, Australia? Miren, ¡pum! Tremendo, tremendo. Esto ocurrió en Australia.